Uuuuuh Te haces la dura y no me lo entregas Si eso no se rompe te juro que es verdad No te hagas la mejina porque manual no da Préstamelo, préstamelo Que tenga el agua hirviendo, házeme este favor Préstamelo, préstamelo Préstame el pila papa o ven y pela la voz Nona, pon hervir el agua que ya tengo la papa Porque si yo te quiero vos no me lo prestas Porque si yo te adoro vos no me lo prestas Te pido y te lo pido y no me lo prestas Yo soy un loco piola, te lo voy a cuidar No ves que no se aguanta esta necesidad Y vos te haces la dura y no me lo entregas Si eso no se rompe te juro que es verdad No te hagas la mejina porque manual no da Préstamelo, préstamelo Que tenga el agua hirviendo, házeme este favor Préstamelo, préstamelo Préstame el pila papa o ven y pela la voz Así comemos ñoqui, no, así comemos ñoqui el domingo Con la familia felicidad Ay, dame un beso, dame un besito, dame un piquito Dame un besito mi amor, dame un piquito Dame un besito, bien despacito, bien jugosito Dame un beso mi amor Yo quiero un beso de esa boquita que esta tan rica Que me extraje, que se me sube la adrenalina Yo quiero un beso que se me pare el corazón Yo quiero un beso tuyo, tuyito mi amor Dame un besito, dame un piquito Dame un besito mi amor, dame un piquito Dame un besito, bien despacito, bien jugosito Dame un beso mi amor Ay, dame un beso, dame un besito Dame un piquito, dame un besito mi amor Dame un piquito, dame un besito Bien despacito, bien jugosito Dame un beso mi amor Quiero prenderme de esa truchita, mi carnosita Ponerme el toco y darle una mordidita Quiero un piquete de tu lengüita, bien sabrosón Te quiero partir la boca, te quiero dar un chupón Dame un besito, dame un piquito Dame un besito mi amor, dame un piquito Dame un besito, bien despacito, bien jugosito Dame un beso mi amor ¡Au! ¡Au! Este es un baile nuevo seguro te va a gustar Este es un baile nuevo seguro te va a gustar El baile de la tanguita, el baile de la tanguita El baile de la tanguita está por comenzar Que venga al escenario la que va a participar Que venga al escenario la que va a participar Las quitas o gorditas a nosotros no da igual Las quitas o gorditas a nosotros no da igual Que mueva para aquí ¡Sí! Que mueva para allá ¡Ya! La cinturita, la caderita y la pancita y la colita Y para abajo y para arriba Y que se le marque la tanguita Y todas bailando con el cabrita Que no tenga vergüenza y la empiece a meñar Que no tenga vergüenza y la empiece a meñar Que mueva la colita, que mueva la colita El baile de la tanguita, el baile está mortal Que venga al escenario la que va a participar Que venga al escenario la que va a participar Que venga al escenario la que va a participar La cinturita, la caderita y la pancita y la colita Y para abajo y para arriba y que se le marque la tanguita Que mueva la colita, que mueva la colita Que la mueva hacia abajo y muestre la tanguita Que peleen la tanguita, que peleen la tanguita A ver la que se anime, que muestre la tanguita Atención a todas Suban al escenario Las tangueras que muestren lo que quieren Que peleen, que peleen, que peleen la tanguita Que mueva la colita, que mueva la colita Que la mueva hacia abajo y muestre la tanguita Que peleen la tanguita, que peleen la tanguita A ver la que se anime, que muestre la tanguita Que mueva la colita, que mueva la colita Que la mueva hacia abajo y muestre la tanguita Que peleen la tanguita, que peleen la tanguita A ver la que se anime, que muestre la tanguita